Este proyecto lo iniciamos hace un año, un año y medio terminamos la confección del proyecto y donde estamos parados ahora, que era todo playa de río, fue la primera etapa que la iniciamos el año pasado con la colaboración de la empresa Glencore del proyecto Pachón. Ellos nos hicieron todo el movimiento de suelo, hubo que sacar más de 1.200 metros cúbicos de residuos que había en este lugar y después hacer un relleno con más de 2.500 metros cúbicos de relleno para poder lograr un espacio adecuado para desarrollar el proyecto. Y en la actualidad nos encontramos en la tercera etapa que es la construcción de la obra civil. En este momento lo que podemos ver construido hasta el momento que nos está faltando la loza es la parte central del sombrero, del gollo de San Martín. Y luego se va a bordear el perfil del rostro de San Martín en el piso y se va a ir integrando todos los desniveles que se deben hacer para la construcción del rostro porque en sí el monumento tiene, en cuanto al artístico, dos etapas. Una, hacer el rostro de San Martín en el piso y después sobre ese rostro de San Martín van puestas distintas imágenes que tienen que ver con el cruce de los Andes. Y sobre el gollo, en esta parte principal que se está construyendo, que es la más voluminosa e importante, va a una estatua de San Martín de 7 metros de altura con una mula con la hienda en la mano que significa que él está observando la preparación del ejército estratégicamente para cruzar los Andes. No es un monumento que vamos a hacer al San Martín triunfador, sino al San Martín estratega, al San Martín estadista, al San Martín padre, al San Martín cuya hazaña, como él mismo lo dice en su libro, dice que haber cruzado la cordillera ya era el triunfo más grande que él quería. Y bueno, dentro de dos meses tenemos que terminar con la tercera etapa, que es la construcción de parte de la plaza. Y con el Foderi del año que viene tenemos pensado terminar todo lo que es la plaza. Esto tiene un tiempo de aproximadamente seis meses para llegar a tener las plazas terminadas. Y a partir de ahí va a depender de la colaboración y del aporte que hagan distintos actores de la comunidad, tanto el Estado como las empresas privadas, como los particulares. Y ahí no te podría calcular el tiempo de terminación, pero sí, cuando la gente vea que esto avanza, siempre se acoplan muy fácil y nos hace que vayamos más rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!